¿Qué rollo, compadre? Ya estamos aquí en el Rayleigh Field de West Sacramento. Está La Adictiva, Tercer Elemento, Taliaki. Está toda la gente de Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Guanajuato. Aquí tú, compadre, del Flaco y su pandilla. Checa nada más el dato, toda la gente allá. El concierto, está perro. Está poniendo a todo lo que da. Quiero escuchar un grito de toda la señorita. Y arriba el Fécil, compadre. En Sacramento está la raza más grava de Talixto, ya. ¿Es cierto? A ver, un pase a Teca. ¡Tala, tala, 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 tala! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Récordismo! Oye, se puso perrón la cosa y continúa el ambiente, fíjate. Se llenó de toda la raza de Michoacán, Jalisco, Zacatecas, Guanajuato. Muchas gracias a toda la gente que apoyó la Tricolor. Puros trancasos. Ah, y no se les olvide escuchar El Flaco y su Pandilla todas las mañanas, 5 a 10 de la mañana, por la Tricolor. ¡Arre, vámonos!